La Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio está realizando el proceso de inscripción para el taller de dibujo y pintura enfocado a jóvenes de 13 a 16 años de edad. Así lo informó su director ejecutivo, Cristian Catrín. Tenemos uno de 13 a 16 años y están los cupos disponibles para que la gente se pueda acercar, los niños que quieran practicar el tema de dibujo y pintura puedan acercarse al Espacio Cultural Natali en los horarios de 8 a 1 y de 2 a 5. En el segundo piso con Rocío y con Alejandra. Ellos van a estar recibiendo todas las inscripciones. Así que creo que vamos a armar algo más. Estos días yo creo que mañana vamos a tratar de sacar otro taller más. Es algo más de música, de baile. Así que creo que la gente lo toma de buena forma. Estamos tratando de ocupar los espacios. Además, esta corporación ya tiene actividades programadas para el mes de enero y febrero. El 24 de enero habrá una presentación del Grupo Madera en el Salón de Eventos del Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez. 28 de enero se suman a la actividad Moviéndome en mi Barrio. Y el 11 y 12 de febrero se realizará la emblemática fiesta costumbrista. El día 24, que es el día martes si no me equivoco, tenemos un evento un poquito más amplio que es una agrupación que viene desde Castro. Ellos son el Grupo Madera. Es una alianza con el Museo de Castro de Chiloé solicitado por el profesor Felipe Montiel. Esta presentación será en el Liceo Politécnico en el Salón de Eventos a partir de las 19 horas. ¿Es un grupo? Es un grupo musical que hacen obras propias también y tienen un estilo más de difusión entre folclore. Donde meten también lo mitológico dentro de lo que es la música, ya sea instrumental o cantada. Una onda así como Mordemar. Ah, qué bonito. Y andan con un proyecto del Fondar. Entonces nosotros lo recepcionamos y buscamos los espacios también en las partes técnicas, lo operacional y también en el recurso humano para poder apoyar. Totalmente gratuito para toda la gente que quiera ir. Va a ser un show que va a durar cerca de una hora y media. Donde ellos van a presentar su folclor netamente chilote. El Grupo Madera ya está saliendo por las redes. Así que para invitar a toda la gente el día martes a las 24 a las 19 horas estaremos en el Salón de Eventos. El Liceo Politécnico. La entrada por la entrada principal para que se puedan presentar estos muchachos. También lo más probable es que lo va a estar teloneando algún grupo local. Y así que son actividades que tenemos que ir marcando durante este mes. Yo creo que el 24 va a ser una actividad bastante significativa. A la gente le gusta que cuando traen gente, música, chilota, baile, se nota enseguida. Así que tratamos de involucrarnos y enfocarnos en las actividades que a la gente también le gusten. Y del día 28 hay una actividad que está haciendo Dideco. Que ellos sacaron un proyecto del gobierno regional que es Moviéndome en mi barrio. Ah, se está desarrollando ya. Ellos ya empezaron la semana pasada, pues tengo entendido, según me informó Claudia. Entonces nosotros también quisimos unirlos. Hablamos con la gente de Dideco para que también podamos hacer una actividad en la plaza. Para el día 28 ellos van a hacer actividades con la profesora que va a estar encargada de Zumba. Tienen nuestra actividad para niños. Entonces nosotros también queremos involucrar en un horario después o dentro de la misma jornada. Para el día sábado 28 traer también bandas musicales juveniles. Quizás hacer pinta carita para que los niños en los días bonitos. Creo que la otra semana va a estar espectacular igual. Aprovechar eso. Creo que no podemos desperdiciar ninguna semana del verano que está tan bonito. Por supuesto. Y no necesariamente tengamos que necesitar de proyectos para hacerlo. Sino que también a través de la corporación hacemos el esfuerzo. Hacemos las gestiones para que esto funcione. Así que eso es lo que respecta al mes de enero. Eso es el 28 en la plaza. En la plaza. Perfecto. Eso va a ser seguro. Va a salir ahí moviéndome en mi barrio lo que tienen que definir IDECO. Y nosotros nos vamos a acolpar para apoyar en la parte más artística y poder tener una jornada familiar. Niños, adultos, jóvenes. Claro. Otra actividad que también se va a reactivar es la fiesta costumbrista. Que es también una actividad, como tú dices, que concita mucho en el interés de la comunidad. Sí, nosotros en su momento, cuando quisimos ingresar con la nueva administración hace dos años, con la señora Antonieta, la alcaldesa, quisimos también enfocarnos y valorar lo patrimonial en la comuna. Y qué más patrimonial que en los chilotes. Creo que somos todos hijos de chilotes y tenemos que dar el realce, qué significa. Y quisimos, la alcaldesa quiso enfocar esto en una actividad emblemática. Las actividades emblemáticas son un año y la alcaldesa en su momento eligió la fiesta costumbrista chilota, que es bastante significativo. Entonces, nosotros ya estamos, ya se preparó un proyecto donde ya va a ser aprobado por el gobierno regional para el mes de febrero, 11 y 12. Lo más probable es que ya en los primeros días de febrero vamos a hacer el lanzamiento como corresponde, con la agrupación Jesús Nazareno, que ellos se encargan de la parte gastronómica y nosotros le llamamos toda la parte artística. La idea es poder rescatar también, valorar el patrimonio chilote. Ya tenemos contactado y ya visto varios grupos que vienen de Chiloé. Son cerca de El Chesolista y dos grupos más que vamos a dar en su momento la noticia de quiénes son. Y también de Punta Arenas que vienen con un cuadro chilote y obviamente que el 60-70% va a ser de artista natalino. También estamos tratando de resaltar y valorar al artista natalino ya sea en todo sentido, ya sea en escenario, ya sea en trabajo que está haciendo y ya estamos contactados. Yo creo que con unos 6 artistas, 7 artistas natalinos que van a estar presentes también. Así que vamos a tener dos jornadas muy largas ese día. A partir de las 14 horas hasta las 10 y 11 de la noche, el día sábado y el día domingo ya va a ser desde las 2 y media hasta las 10 de la noche para terminar con esto. Así que lo importante es que poder darle el espacio que necesite la gente de ver cultura, de comerse un plato típico de Chiloé. Así que por esa parte ya este segundo año que estamos haciendo este Festival Chilote, esa fecha va a ser muy significativa para poder dar a conocer este 31 versión del Festival Costumbrista Chilote. Finalmente, Cristian Catrín precisó que la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio se ganó un Fondart Escuelas Artísticas y relevó la importancia del plan de gestión que permite el desarrollo de actividades trabajadas y conversadas con personas y organizaciones involucradas. Y ganamos un proyecto en el Fondart de Escuelas Artísticas que vamos a estar dando a conocer un poquito más prolongado, dentro de dos o tres meses, donde vamos a colocar la música, la danza y entre otras cosas. Para poder dar a conocer a la comunidad, no parar en el verano, sino que tener planificado marzo de abril y hasta mayo. Obviamente sabemos que en mayo ya estamos planificando lo que sigue en mayo. Sí, el aniversario. ¿Cuánto vamos a tener que dar? Estamos viendo, gestionando para aquí y para allá, cuánto van a ser los presupuestos que se van a otorgar a través del gobierno regional, a través del municipio. Y eso va a ser definido. Para eso uno tiene que llegar con un plan de gestión. Claro. Así que estamos trabajando para eso. También comentarte que hace muy pocas semanas se aprobó el plan de gestión que nosotros también nos involucramos con Ceremia de la Cultura, con diferentes proyectos. ¿A qué se refiere el plan de gestión? El poder organizar o tener un presupuesto anual para actividades culturales. Eso en su momento se hizo una consulta ciudadana, donde se hicieron, el año pasado fue esto, el año pasado, hicimos actividades donde hacíamos estos cabildos artísticos, donde llegaban muchos artistas, que fue bastante bien, tuvimos mucha convocatoria y ellos mismos decidían qué actividades se pueden hacer. ¿Qué cosa querían ellos? Y a través de eso la consultora tomó esto, hizo el estudio y la gestión, las estadísticas y a partir de eso se habló un plan de gestión. Esto se propuso al Consejo y el Consejo lo aprobó. Entonces también nos ayuda mucho. ¿Por qué? Primero, vamos a hacer actividades que se fueran netamente trabajadas y votadas por los artistas. Segundo, vamos a tener también un año con diferentes actividades durante todo el año. Y tercero, yo creo que va a ser significativo porque en el fondo vamos a tener recursos para poder dar a conocer también a la comunidad, a la región y a la provincia de que Natales se mueven con cultura. Creo que estamos llegando a un nivel de cultura bastante significativo, donde tenemos una cuna de artistas, donde hay muchos artistas, me atrevo a decir, uno de los mayores en la región. Entonces creo que vamos bien, vamos bien con este plan de gestión que vamos a ir armando durante todo el año y van a haber actividades. Entonces para eso se necesita el presupuesto y todo el tema. Entonces eso es lo que se refiere ya a tener este plan anual. En marzo ya empezaríamos con esta escuela artística, es algo transversal de lo que es el plan de gestión. Entonces vamos sumando más cosas, ¿me entiendes? Claro. Estamos trabajando con proyectos, con plan de gestión, con presupuestos, que es lo que necesitan.